Yo con la enfermedad empecé, la verdad que yo tenía 29-30 años recién cumplidos. Tenía síntomas pero no te diagnosticaban tan rápido como ahora. Pero la verdad que es que hoy es esclerosis múltiple y claro, te estoy hablando hace 18 años, hijo. Te pensabas que ibas a quedar en una silla de ruedas, en la cama, que no tenías edad por lo que se veía en las películas y demás, que no tenías ningún tipo de información. Pero ¿sabías lo que era la enfermedad? Yo nunca había escuchado hablar de esa enfermedad. Yo por televisión, por una película que vi justo antes de empezar a diagnosticarme y de tener ningún problema, pues las películas estas típicas que ves, que es que la mujer que se cae enferma, que luego se muere, que cae de una silla y tal. Pero siempre la asocian con cia de ruedas, o sea, estilo de motilera. Sí, sí, sí. Y en cama, o sea, muy mal. Mucha gente todavía la desconoce, no saben el por qué da esta enfermedad, mucha gente cree que todavía es de los huesos, no saben qué es del sistema nervioso central, deterioro. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que se caracteriza por la aparición de una serie de brotes de la enfermedad que afectan fundamentalmente a estructuras muy sensibles del sistema nervioso central, que es la mielina. La mielina es una estructura muy importante que recubre los nervios, se puede decir, y que facilita la corriente nerviosa a lo largo del sistema nervioso. Existen fundamentalmente tres formas. La primera es la esclerosis múltiple remitente-recidivante, que cursa con brotes de la enfermedad y remisiones de la enfermedad. Prácticamente casi el 80% de los pacientes presentan esta forma clínica. Luego hay una segunda forma clínica, que es estos mismos pacientes, que en un porcentaje de casos, van a desarrollar una forma progresiva, hasta que quizás sea la parte más negra, digamos, más importante y dañina de la enfermedad, porque va a producir una presión lenta, como digo, que va a producir en muchos casos dificultades motoras muy importantes, acabando ansiedad de ruedas, etc. Y luego hay otra forma, que afortunadamente es menos frecuente, que es un 10% de los casos, que es la forma primaria progresiva. Estos enfermos, en lugar de empezar con brotes de la enfermedad, realmente empiezan desde el comienzo con el déficit, que es lentamente progresivo. Generalmente suele ser un déficit motor, o sea, una dificultad para caminar de forma lenta y progresiva. Te dicen con 30 años, con 29 años, que tú tienes una enfermedad degenerativa, te suena horrible, ¿sabes? Entonces, empiezas a buscar toda la información que puedas a través de internet, en revistas, en tal, ¿sabes? Pero, la verdad que es un palo, es un... y encima en una edad que dices que te estás planteando ya empezar a tener familia. La verdad es que es muy fuerte. No, no sabes, la verdad no... es un palo, al principio es un palo muy fuerte. Aparece fundamentalmente entre los 20 y 40 años de edad. Es la segunda causa de invalidez en las personas de esta edad, que están en pleno rendimiento en su vida, lógicamente. Y, bueno, pues de ahí la trascendencia que tiene, después de los accidentes móviles de tráfico en general, es la enfermedad que más afecta a personas jóvenes. No es una enfermedad hereditaria, pero es una enfermedad en la que intervienen factores genéticos. Y la detección de la enfermedad se puede hacer, sobre todo actualmente, gracias a que ha evolucionado mucho el diagnóstico. El diagnóstico precoz, además, se ha demostrado con los nuevos tratamientos, que es fundamental y muy importante. Porque tú sabes cómo te sientes, tú sabes lo que realmente, en ese momento, lo que te está impidiendo la enfermedad sin hacer algo. Pero, claro, los demás no saben cómo te puedes llegar a sentir. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estamos? Bien. La importancia de la psicología en esclerosis múltiple radica en el hecho de que, bueno, desde el propio diagnóstico de la enfermedad para un paciente, pues ya es un impacto. Este proceso es irle acompañando al propio paciente, de tal manera, estando con él en todas las etapas que pueden tener ese propio impacto de la enfermedad. Pues puede ser de información, de negación, de resignación, de tristeza, hasta que pueda llegar, bueno, una posible aceptación de ella. Y luego, todo en todo el proceso de la propia enfermedad, ya que es una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, y entonces va a tener momentos en los que, bueno, pues va a tener brotes o puede tener una degeneración paulatina. Entonces, en todos estos momentos, pues está, puede tener recaídas, porque efectivamente lo emocional tiene que ver con lo físico. En el momento, las personas nos venimos abajo cuando sentimos que nuestro físico, pues se deteriora. Cuando la detectaron a mi hermana, que tenía esclerosis múltiple, pues la verdad que, sinceramente, yo era muy pequeña y no lo supimos asimilarlo bastante o adecuadamente la gravedad de la enfermedad o cómo poder tratarla a ella, porque no tenemos ningún conocimiento sobre esta enfermedad. Y tardaron unos años en detectársela. A partir de hace 12, como 12 años, ya la empezaron a dar los brotes y ya se quedaba con ellos. Con lo cual, la vida ha sido muy complicada, porque mi hermana tenía un niño pequeñito que había que cuidar. Entonces, de día, al tener nosotros también otra familia, que ya no es cuando vivíamos en casa, cuando a ella se la detectaron, tuvimos que organizarnos de tal manera de poder llevar nuestra familia y la suya. Era muy complicado porque tenías que organizar toda tu vida a base a ella, alrededor de ella, para ayudarla, para que ella no se sintiera mal, porque tiene sus temporadas psicológicas muy malas, porque se siente muy mala madre, porque no es capaz de atender a sus hijos, porque no es capaz de llevar su casa como una mujer normal. Entonces, claro, cuando la dan esos bajones, pues tenemos que estar allí prácticamente todos los días con ella. El impacto es no solo en el individuo, en el propio paciente, sino en toda la familia. Toda la familia puede sufrir y puede tener los mismos procesos hasta que llega una aceptación. Unas veces van a la par que el propio paciente y otras veces van a disparar, porque los individuos somos distintos. Para la familia también es muy importante el sentirse acogida, el sentirse escuchada, el sentirse apoyada, el ver qué es lo que puede hacer, porque muchas veces no se entiende los síntomas que tiene el paciente, muchas veces, sobre todo, los síntomas invisibles. No queremos que sea víctima. Queremos que aprenda a vivir con su enfermedad y, por supuesto, valorarla, porque el valor que ella tiene es increíble y se lo decimos constantemente. Cuántas quisieran una mujer que se defienda al 100%, poder estar como ella está. Incluso yo me comparo con ella, digo, yo si tuviera tu enfermedad, a lo mejor no sería capaz de levantarme todos los días como tú lo haces. También, muchas veces, la familia, de acuerdo al grado que tenga de deterioro, es el cuidador principal. Entonces, se sienten desamparados, se sienten solos, se sienten que no... ¿Cómo pueden hacer todo? Bueno, pues si seguir llevando su vida y amparando y confortando al paciente, pues también se le da una acogida y un tratamiento si es necesario. Hay que ayudarla en todo, en todo. Y ahora mismo ni tiene ayudas sociales, ni va nadie a limpiarla la casa, ni va nadie a plancharla y no tienen ayudas económicas. Viven con el suelo de su marido y, como buenamente, nosotras la podemos ayudar. Gracias a la asociación es con la que puedes llevar más esta situación, porque al estar en contacto con la asociación, que mi hermana, por ejemplo, va dos veces a la semana, nosotras tenemos que ir también con ella para llevarla, pues unos a otros nos vamos apoyando. La seguridad social no le da rehabilitación, no le pone psicólogos, sino que es todo a través de la asociación. El asociacionismo es muy importante, porque llega a revisar cuáles son las necesidades de las personas que pertenecemos a esas asociaciones. Desde la seguridad social a la asquerosis múltiple se le ha tratado como una enfermedad más. A las personas con asquerosis múltiple se le recomienda algún tiempo de rehabilitación y hasta ahí, nada más. Sin embargo, desde la asociación hemos creado una estructura que atiende integralmente a las personas con asquerosis múltiple. Para intentar mantener, sobre todo, las capacidades que la persona con asquerosis múltiple tiene, mantenerlas todo lo posible. Así, pues, utilizamos la rehabilitación física. Bueno, la labor que realizamos aquí es bastante importante para todos los afectados que vienen solicitando ayuda y tratamiento, puesto que muchos centros no se hacen cargo a largo plazo de todos los pacientes. Y primero yo destacar, la labor más importante es la relación entre el fisio y el paciente. Y también muy importante enfocarlo a un tratamiento específicamente neurológico. No entiendo cómo no se les puede ayudar más. Ella lo único que tiene ahora mismo derecho es a un médico neurólogo especialista y a una tarjeta de Minus Válida para poder aparcar cerca de un supermercado. Pero no puede entrar a hacer la compra porque no es capaz. Que se siga investigando, ya que actualmente contamos con tratamientos que son útiles solamente para detener los brotes, para detener la enfermedad y que no son eficaces en todos los casos. Necesitamos ya de un tratamiento que realmente pueda curar la enfermedad. Entonces, algo que pedimos desde todas las asociaciones es que la investigación no se detenga, que siga adelante. A quien corresponda poner dinero para ello, pues se lo pedimos encarecidamente que lo haga, porque, vamos, la enfermedad se está produciendo en personas muy jóvenes, en personas que están empezando la vida. La enfermedad se está produciendo en personas muy jóvenes. ¡Gracias!